Bárbara, ahí va. Mira, ¿ves? Esto es lo que utilizo para hacer la salsa de tomate, ¿no? Utilizo dos botes de tomate porque utilizo bastante, ¿ves? Cuatro recipientes a la izquierda porque luego los guardo ahí que me caben esos cuatro recipientes justos y así lo congelo y tengo más, ¿no? Y luego ves que le pongo bastante ajo, azúcar, perdón, sal, azúcar, una cucharada de azúcar aproximadamente, una cebolla entera, aquí es morada puede ser otra, me da igual, mucha cariana con unas 20 y aceite de oliva, extra virgen, pero he hecho una cucharada en la tartera, nada más, muy poquito, para pochar la cebolla a fuego máximo, que así se acaba antes, combino con los ajos después picaditos y una vez que están a fuego máximo, luego bajo todo el fuego, echo los tomates y lo dejo al dos o al tres durante una hora por lo menos, ¿ves? y echo la cebolla ahora, con máximo fuego, echo la cebolla picada ahí dentro, ¿no? para dorarla bien, ¿vale? Máximo fuego. ¿Ves, Bárbara? Le he añadido un poquitín más de aceite, le he añadido y ahora esto sigue siendo al fuego máximo y ahora ya tengo el ajo picadito, tengo el ajo picadito y lo voy a añadir a lo mismo, añado el ajo, y ahora, ¿ves? Le he añadido el ajo, ahora la cebollita ya empieza a estar doradita porque no llevo al fuego máximo, ¿lo ves? ya empieza a coger corroncito y ahora lo dejo esto aquí, a mí a fuego máximo y nada más que tengo que añadir un tomate, tengo que añadir un tomate, tengo que añadir una cucharada de azúcar aproximadamente, sal y nada más y ya está listo. Luego una horita de chuchu a dos o a tres. Bárbara, lo importante, la cayena, ¿ves la cantidad que le pongo, eh? Esto a gusto del consumidor. Ahora lo he bajado al dos el fuego y ya le he hecho el tomate. Ahora voy a poner otra lata y luego la cayena, el azúcar y la sal. Mira, a ver si el azúcar le he hecho una, un poquito más ahí. Le añadí un pelín de aceite antes, ¿eh? Bueno, ¿ves qué facilito? Y ahora es cuando la cayena y te explico, con guantes, ahora explico el porqué. Bueno, por supuesto, añadimos sal. Yo con esto me parece suficiente. Siempre queda un poquito sosita para mí, pero como soy hipertenso no le quiero cargar mucho la mano. Y esto ahora queda aquí al dos, al tres, lo voy a poner al tres. En vez de ponerlo al dos, como está ahí, lo voy a poner al tres. Ahí. Y ahí queda chup, chup, una horita por lo menos. Y ahora, bárbara, una cosa que es súper recomendable. Esto sí que es, ¿ves que me he puesto un guante? Porque para sacar la cayena, para sacar la cayena, como es mucha cayena y estoy mucho rato, se te impregnan los dedos. Y si luego, por cualquier cosa, te llevas los dedos a los ojos o a cualquier sitio, ves las estrellas. Por eso recomiendo, y ahora que todo el mundo tiene guantes en casa, sacar la cayena. Ahora saco la cayena, así la voy sacando, pues, generalmente suelo poner, no lo calculo, pero más o menos, aproximadamente 20 cayenas. Muy picante, porque a Marte a mí nos gusta muy picante. Y nada más. Y se le echa luego, o sea, ya de aquí, tal cual, lo remuevo un poco y lo dejo ahí al tres hasta el final. Luego, al final, al cabo de una hora, cojo la mini primer, lo bato todo, lo meto en estos cuatro recipientes, que me cabe justo en esos cuatro recipientes, está calculado con estas medidas, y congelo, lo que no voy a utilizar. Y así siempre tengo salsa de tomate en casa. ¿Ves? Y una hora después, empiezo a batirlo. Ahora lo bato todo, con cuidadito, como subas ahora a la batidora, sale tomate, llega tomate hasta Castelldefens. Y este es el resultado, así es como queda después de estar batidita, y ahora lo paso a los recipientes. Espero que se enfríe y a congelar. Deleza rápida, como tal, se cierra, se salta, de tierra, se abre, acaba de salir de fondo, y para deleza rápida, no menos, se cierra y se abre, acaba de ir a más.